¿Estás grabando? Sí, sí, estás grabando. Es un poco cruel, ¿verdad? Sí, esa primera bola... Creo que no pasas de ronda, brother. Cabrón, cállate. Aquí me va a pagar. Es casi 100, ¿eh? Sí. La hechada primitiva del 4, ¿eh? Qué cruel, tío. Última bola. Graba, graba. Hace el último dos. Hay que agarrar eso, ¿no? Ahí, ahí. Mira, tío. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a grabar, tío. Vamos a grabar. Y aquí tú has llegado a durar mucho con esos pesaquitos, brother. El otro año que estuvo aquí, pues... Me hice esta partida por el que siento, tío. Se ve que... Cuenta rata.